¡Atención! ¡Pagana, pagana, 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 pagana! Dale caña a Sacoroba, tenemos al pelotón y despido a la meta la salida en Talavera, la llegaba en Estambul. El primero que llegue le damos la tarjeta para que le diga el regalo. ¡Venga, dale caña a Caliño! Ahí tenemos un Evo al pelotón, vamos llegando al sprint final, ya va atacando el 5, ataca el 3, se va cabreando el 1 Por arriba el 16, que va en primera posición, le ataca el 17, corre, que te corre, coroba, coroba El 1, ganador de la carrera, camello número 1